Ah Ya, porque se poneran sangre fea y todo la polla ya Duelo por equipos Ya, ya no la escu... no la... No la... no la... Mmm, no pa... Así le bajo la... La sensibilidad, tío Edu, únete Tron de reconocimiento No, estoy en el Vans Ah, 8, vale Sharky te une? Si Me lanzó de la mañana de ayer Ya, que hambre tengo, tío No me muevo Hola, me ha reaparecido ahí Lo de incrementar la penetración sobre lo que hace más daño a través de objetos o lo que hace más daño a través de objetos o lo que hace más daño a mí por sí Hay un gol, eh ¿Y por qué no estás? Ya, a mí también Vénete, vénete Hay un gol, hay un gol con el otro equipo, si quieres Hay un gol Hay un gol con el otro equipo y cinco en el otro No, 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 no Ya, por eso, más o menos No, 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 no Nada, me caco la franco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!